A los buenos días, Emilia. Hola, muchachos. Alfonso, ¿qué te ha pasado? Como si mi salud te importara un comino. Pues claro que me importa verte así, con las manos vendadas, pero... Pero es que has tenido algún accidente aquí. Sí. Trató de frenar un mulo con sus propias manos. Y a este le había asustado una víbora y pasa lo que pasa. Alfonso, ten cuidado, porque un mulo desbocado te puede llevar al otro barrio. Eso es lo que te gustaría a ti que pasara. Para dejarte el camino libre con tu amante, ¿no? ¿Pero se puede saber de qué amante me estás hablando? No disimules más, Emilia. Lo he visto con mis propios ojos. Mira, Alfonso, poco has podido ver cuando lo único que hago es partirme el lomo para sacar adelante la posada y la casa de comillas. Muchachos, no es lugar ni momento para mantener esta discusión. Podías haber esperado un poco más antes de dejarte cortejar. ¿No te parece? ¿Se cree el ladrón que todos son de su condición? ¿Pero quién le fue infiel a quién? Cometí un error, sí. Por el que estoy pagando. Y ya me he disculpado decenas de veces. Cuando ya no había otra salida, Alfonso. He pasado meses luchando por nuestro matrimonio mientras tú te veías con otra. Así que no tienes ningún derecho a reprocharme nada, ¿estamos? Bueno, ya está bien. Se acabó el espectáculo. Cada uno a lo suyo. Vamos. ¡Jumil! ¡Gracias! ¡Gracias!